¿Qué tal amigos de Cima Televisión? Amigos del Perú entero, de los 24 departamentos, saludarle en este bonito programa, El Vacilón de Tommy. Y hoy nos encontramos en Inclusiva, un programita muy especial, un programa especial para los amigos de Ancash, para los amigos de todo el Perú, de América y el mundo entero. Nos encontramos con la hermosa Maxi, la dulzura de Caraz. Le decimos hola a Maxi, ¿cómo se encuentra? Hoy es digno de estar con la presencia de ella. Muchísimas gracias Tommy, tu ilusión está hecha. Muchísimas gracias a todo tu público, CimaTV, muchísimas gracias por ese aprecio, por ese afecto. Gracias Tommy por tu hermoso programa. Sé que llega a nivel nacional, como también a nivel mundial, porque por las redes nos podemos conectar las 24 horas. Así es que un abrazo a cada uno de ustedes, especialmente a todos los seguidores, a todos los oyentes de Tommy, vacilándose cada día, cada momento. Así es que es tiempo y es hora de vacilarnos. Llegó la hora de vacilarnos con Maxi, la dulzura de Caraz y Tommy. Así es Maxi, ahora nos vamos a reír, vamos a hablar de muchas cosas, nos vamos a contar las anécdotas. Cosas privadas, no. Vamos a contar las anécdotas que muchos no saben. Vamos a contar quizás anécdotas de los viajes, anécdotas de la música, anécdotas con los amigos, bromas, entre muchas otras cosas más. Y nos vamos a ir vacilando con Maxi, la dulzura de Caraz. Maxicita, quisiera preguntarte para empezar, como todos, ¿desde qué lugar del Perú? Bueno, mi nombre lo indica, Maxi, la dulzura de Caraz. Caraz es un distrito del departamento de Ancash. Les pertenece, es un pueblo muy cálido, no hace frío ni calor. Así es que les invito a cada uno de tus oyentes, a todos los que te siguen. Así es que tengas una vueltita por Caraz, así que van a encontrar muchas lagunas, especialmente la laguna de Parón, que nos identifica. El nevado Wandoi. Así que es más, lleva el signo de mi nombre, M. Así es que es muy hermoso. Así es que es un nevado bien grande. Y hay muchas cosas por conocer. También tenemos baños termales. Así es que vengo de un pueblo pequeño, pero con corazón grande, que le dicen mayormente Caraz dulzura. Caraz dulzura, ¿por qué le dirás, Tommy, o por qué preguntan ustedes? Exacto, iba a preguntar eso. Igual que todas las personas que nos están viendo. ¿Por qué dulzura? Caraz produce el rico manjar blanco, que es su lema de muchos años y tiene de mucha descendencia atrás. Están preparados por la leche, como también ahora lo hacen con la fresa. Así es que la cuarteada está preparada mayormente para la gente que lo radica, mayormente va a nivel provincia, como también lo exportan para otros países. Y como también tenemos el rico cremolada. Cremolada está hecha con la piña, con la fruta de piña, algo natural, con el hielo bajado del Wandoi o como del Huascarán. Como también tenemos la raspadilla. La raspadilla es directamente del hielo de los nevados que lo traen los señores que viajan a las 2, 3 de la mañana para traerlo a Caraz y lo puedan vender en la rica raspadilla, algo natural. Ahí está. Escucho por primera vez, raspadilla con hielo natural de un nevado de Wandoi o de Huascarán. Natural, porque normalmente nosotros vemos raspadillas por acá en Lima, sea en otros lugares, sea en cualquier parte del mundo, es con hielo ya artificial, de la refrigeración artificial. Algo natural. Traen en bloques grandes. Van con las semilas, con caballo, como también con burro, para que lo puedan traer los grandes hombres. Yo creo que poco a poco se va perdiendo ya ello, porque hay una sola persona que ahora veo en Caraz que hace esas raspadillas, porque anteriormente había diferentes personas, como también la cremolada. Solamente veo a una persona que lo va fabricando, pero ya yo creo que con los años vamos perdiendo las costumbres. Qué bonito, Maxi. A veces eso es, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, se viene la tecnología, se vienen muchas cosas, la innovación y las costumbres del antaño se van perdiendo. Y qué bonito, Maxi, que me estoy enterando de esto, que es algo hermoso, lo natural, una raspadilla, una cremolada. Invitar a todos los amigos que nos están viendo a esta página de Cima Televisión, algo bonito. Cuando van a Caraz, ya saben, no se lo pierdan. Y lo más dice, si va a Caraz, ahí te quedarás. Pregúntale a Requelme. Exacto. Requelme se fue y se quedó ahí. Se quedó en Caraz. Dejó su cajamarca y se fue a Caraz. Por eso siempre le veo por Ancash. Le veo publicando en Ancash. Siempre le veo en Ancash. Qué bonito, Maxi, hablar de ello. Entonces, la infancia, la niñez fue allá en Caraz. Bueno, mi niñez nacida allá en Caraz, en un barrio, Ichokuelas, en La Campiña, porque la ciudad es otra. Maxi nació en el mes de agosto. Mis padres partieron a los cuatro años nacida de Maxi. Nosotros tenemos una historia tal vez muy triste, que hoy por hoy hemos podido superarlas. Y Maxi, a partir de los cuatro años, crece juntamente educada por una tía, la media hermana de mi padre. Y fui creciendo hasta los 17 años. Pasé muchas circunstancias. Falta de vestir, falta de calzados, etcétera, etcétera, hasta de estudios. Pero hoy por hoy puedo decirle a Dios gracias, porque permitió pasar esas circunstancias y valorarlas. Y podemos llegar poco a poco a donde queremos llegar. Exacto, Maxi. A veces la vida no es como uno quiere, pero el destino lo hacemos nosotros mismos. Los sueños son los que nos guían hacia donde nosotros buscamos. ¿A los cuantos años, Maxi, es cuando emigras de Caraz a alguna ciudad o ya a Lima? Hasta ahora soy inmigrante, creo. Bueno, a los 17 años partí de Caraz, simplemente, Maxi, el sueño que tenía es ser cantante. Eso fue el primer sueño de Maxi, ser cantante. El primer sueño de Maxi. Desde muy pequeña, a partir de los ocho años, participaba en el colegio a escondidas, porque no me lo permitían las personas que me educaban en casa. Para ellos era algo terrible la música. ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió con ellos? No lo sé. Hasta el día de hoy, mi pregunta, ¿por qué tenía la jovia a la música o a los artistas? La tía que me educaba. Así es que no quiero ni que ya saberla, porque mi pregunta siempre, pero no me dejaban. Pero aún así, a escondidas, gracias a los profesores, gracias al director del colegio, de la escuela, ese tiempo pudimos tener el apoyo y salir en las actuaciones, Día de la Madre, en festivales, el aniversario del colegio, aniversario del barrio, etcétera, etcétera. Pero mi sueño siempre era, y te cuento, Tommy, que para mí el público era los maizales. Y las chacras de maizales. Cuando vas a la chacra, los maizales, millones de maizales, y para mí eso era el público. El sueño de Maxi, como todo joven, tiene un sueño, y yo creo que los sueños lo podemos lograr con tanto esfuerzo y trabajo, ¿no? Y a los 17 años, Maxi, parte de caras sabiendo simplemente querer ser artista, pero sin darse cuenta qué podría pasar. O sea que a veces los jóvenes, que ahora les entiendo, toman decisiones, no ven qué sucesos, qué va a haber en el camino. Decisiones locamente a veces, uno toma decisiones así porque esto me gusta y ya, a veces. O como también esos jóvenes que hoy por hoy a veces se tropiezan, toman una mala decisión de escaparse con el enamorado, con la enamorada. Como hay una amiga que más rato lo voy a ver. Así es que se fue, escapándose con el enamorado, creo, ¿no? A los 15 años, ¿no? De varaz, de varaz. Así es que queremos también aconsejarlos. Yo creo que hay que partir para alcanzar un sueño. Alcanzar un anhelo, pero no tomar una decisión es truncar nuestras vidas porque todo tiene su tiempo. Maxi simplemente salió de su pueblo caras tomando un bus para Lima, simplemente a entrar a trabajar. Mi proyecto era ir a trabajar de ama de casa empleada del hogar. ¿Eso fue el primer trabajo que tuvo? El primer trabajo. Bueno, he continuado como varios años con el trabajo de empleada del hogar, pero mi meta solamente fue, voy a ser cantante. Llego a Lima y ya soy cantante. Pero lo que hemos pasado. Siempre el proyecto, siempre la meta, siempre la ilusión fue en ser cantante. En ser cantante, pero sin saber lo que me esperaba, sin saber lo que pasaba, las circunstancias que iba a pasar. Fueron duras, bastante duras, bastante maltratada como empleada del hogar, también menospreciada como provinciana, como serrana, como chola. Pero acá estoy, así es que sigo siendo serrana, sigo siendo provinciana, pero con mucho orgullo de haber salido, de haber avanzado y de haber alcanzado el sueño, el anhelo que Maxi proponía desde muy pequeña. Siempre, siempre. Siempre, usted como de caras, yo sé que habla quechua. Claro. Claro, habla quechua. Y Matanxutiki. Tomi Laguna. Ah, entiendes. Claro, 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 claro. Por supuesto que sí entiendo. Ah, qué bueno. Así es, Maxi. Siempre no deja a lo que he aprendido, porque la persona que nos educó, mi tía, nos evitaba hablar quechua, nunca nos hablaba en quechua, que siempre nos proponía que, les va a decir serrano, les va a decir provinciano, o sea, es que nadie habla, siempre nos hablaba por, es castellano, pero yo me aprendía por lo que ellos hablaban. Por alrededor, a veces entre los vecinos, entre fuera de la casa y personas. Y hoy por hoy llego a caras y con las señoras que me encuentro, que a veces no las reconozco a las amistades, amigos, vecinos, porque partí muy joven y a los 17 años y regresaría bien grande, a veces ya cambia tu imagen y todo ello, pero ellos me reconocen porque siempre voy saliendo. Claro. Así es que Maxi y yo, ¿quién no? Y bueno, bueno, las disculpas de ellos, pero no es porque uno no quiere, simplemente es porque no se acuerda. Pero me pongo a hablar quechua con ellos. O me voy a comprar, a comer el rico chocho al mercado. El chocho, eso te iba a mencionar, Maxi. Yo te pongo a hablar quechua, igual con ellos. Y ellos me hablan Maxi y empiezan a hablarme, igual les contesto, porque Maxi no cambia absolutamente nada. Y a mí no me cambia absolutamente ni el trabajo, ni lo que pueda lograr. Sino que Maxi fue provinciana y será provinciana. Maxi se siente como cuando salió de caras, ahora regresa, es igual. No cambió nada. Así es que los peinados y los vestuos, es un trabajo que realizamos, pero Maxi tiene un corazón de provinciana, de serrana, de esa persona que salió de esa tierra, que come su papa, que come su boca. Así es que muy maravillado. Cuando voy a caras trato de comer todas. Claro, el choclito que siempre hay en caras. Choclo con queso. Tenemos también el puchero. El puchero del col. Con la máscara del chancho. Así es que también tenemos el mote. Mote de trigo, mote de maíz. Hay tantas cosas, variedades que tenemos. Sí, cuantas cosas en caras. Así es, Maxi. Después del primer trabajo, ¿cuánto tiempo más a conseguir otro trabajo? ¿O de ahí ya se puso, no sé, se independizó usted? Maxi, ¿por qué se retira de los trabajos? Es porque fui insinuada a que tocamientos indebidas. Es por ello que Maxi cambia de trabajo. Pero para encontrarla, como tú dices, era difícil. Claro. Tenía que pasar las circunstancias bastante difíciles. Irme a reposar tal vez al costado de una amiga, un cuarto de una amiga, para conseguir otro trabajo. Igual pasó en el otro, en el otro. Y bueno, yo no sé. Y siempre me he preguntado, y esos tiempos, justo hablaba con una de mis hijas. Le decía, siempre le preguntaba al espejo, ¿qué tiene Maxi? Porque las personas, cuando vas creciendo, y uno se te ve como una presa, o no sé. No sé si las chicas que hoy por hoy pasan esa situación. Sí he escuchado historias. Algunas chicas trabajan de amas de casa o en el hogar. He escuchado historias así de algunas chicas. Y ahora que usted lo dice, sí, es cierto. Y es lamentable escuchar esto. Y es triste, doloroso. Pero encima de todo esto, Tommy dice que Dios lo permite todo. Dios lo permite para nosotros aprender, madurar. Y a veces hay muchas personas, se detienen en las circunstancias que sucede, que pasa. ¿Por qué? Porque ven el problema, ven la circunstancia, y simplemente dicen, oiga, me detengo, mejor me regreso, mejor me paralizo, o mejor busco a alguien que ya, pues trunco mi vida, y se trunca la vida, y se trunca y una vez en estas circunstancias. Y lamentablemente, es difícil para algunos, pero algunos sí se levantan. Claro, algunas personas tomarían la decisión de que, pucha, me pasó esto allá, y todos son así, me regreso a mi pueblo. Eso sería truncar un sueño. Nunca hiciste eso. Siempre fue de que, yo tengo objetivo, y siempre voy a ir por ahí. No, nunca se truncó, a Dios gracias, pero siempre entendí, Maxi, no sé de dónde sacó las fuerzas, hoy puedo decirle a Dios gracias, porque Dios siempre estuvo a mi costado, siempre le preguntaba a Dios, sí sabía que existía, pero siempre le preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué desde que tengo uso de razón, tengo que sufrir? Y mi sufrimiento fue bastante difícil, y lo peor es que si no tienes padres, ¿a dónde corres? No tienes familia, ¿a dónde vas? Y simplemente uno, pero no lo sé, la cosa que estoy aquí, no me quiero recordar los problemas, los problemas más bien me ha fortalecido, más bien me ha enseñado a ser mejor. Eso es la enseñanza de la vida. Así es que no me trunca, así es que a todas las chicas, a todos los jóvenes, tanto hombres y mujeres, quieres lograr el sueño, quieres lograr tu anhelo, lógralo, va a haber circunstancias, porque no es fácil, va a haber altibajos, no es fácil llegar y ya soy, ¿qué sería? Y simplemente es que sí, así es que circunstancias más bien te hacen madurar, más bien te enseña, más bien te da fortaleza, fuerzas y para seguirla, y siempre mío mi clave es, me hacen algo, alguna cosa, lo contrario, lo malo, más bien me enseña a ser mejor. Claro, hay que aprender a sacar un buen provecho de las problemas. Maxi, hablando de ello, ¿alguna canción que usted escribió sobre el sufrimiento, el dolor? Bueno, todas las canciones anteriores, una canción en específico, las parrandas que siempre lo he hecho, son arreglos, no son autorías mías, por ejemplo, siempre se ha escuchado y se escucha, y hasta ahora lo piden el tema, sufrir más sufrir, sufrir y más sufrir, esa es la canción que usted empieza a los conciertos. Con eso, Maxi. Maxi, una capelita de la parte de inicio, de la canción. Bueno, esta canción yo creo que le dicen, le dicen mis integrantes como el himno nacional, así es que siempre le iniciamos, o siempre la gente lo pide, esa canción que dice, sufrir y más sufrir, es mi destino cruel, sufrir y más sufrir, es mi destino cruel, querer para olvidar, y nunca recordar, querer y olvidar, y nunca recordar, y esta es la canción, sufrir y más sufrir, Maxi, la dulzura de caras.